Así que esta vez vamos a darnos una vueltecita por el mercado que lo están construyendo, está ahí a mis espaldas y la primera sorpresa es que veo que no hay vendedores por acá, han desaparecido vamos a ver si vamos al mercado que dicen que está hasta por, bueno en cierta área, allá como yendo para Santa Ana vamos a ir a ver como se mira y pues acá con Castillo Surf en un nuevo video desde acá desde El Salvador en la ciudad de Chalchuapa así que vamos con este nuevo video, vamos, bueno aquí está la entrada ya, wow así que una gran diferencia solo vamos a poder observar el diseño de las casas, recuerdo que ahí estaba la farmacia argentina veo algunos puestecitos pienso que quiero ver si en todo alrededor del mercado, si todavía están los puestos que estaban enfrente del mercado está bien como callado verdad, triste, se siente triste siente raro y pues no voy a poder hacerles tomas porque veo que todo está, lo han cubierto de lámina, no se puede ver para el otro lado aquí están los puestecitos que están alrededor del mercado wow, antes todo esto no se podía apreciar estas casas primera vez en mi vida que yo veo estas casas desde el andén hasta arriba antes todo esto, puestos y puestos tenemos aquí un comedor, venta de ropa seguimos aquí al techo, nos dieron permiso para hacer tomas de acá del techo y aquí con mi amigo, ¿cómo te llamas? Ergar andamos con Ergar que nos trae por acá vamos a ver si podemos pasar ok no sabía no porque el zapato hubiera venido oh wow, de aquí si se ve todo vamos a ver buenísima vista panorama bueno, ahí están otras tomas de acá de la construcción del mercado de acá de Chalchuapa fíjate que todo Chalchuapa, la iglesia fíjate que de aquí se ve bien pequeño, ¿no? bueno, sí grande ¿cuánto tiene de haber empezado la construcción? en marzo, creo que ¿en marzo empezaron? sí pero van rápido ¿cuántas personas habrán de estar trabajando acá? unas 50, más de 100 más de 100 sí pues las personas que vendían acá ¿cómo les ha ido? ¿o a ustedes cómo les ha ido en las ventas? nosotros ahorita en el mercado provisional que entiendan no estamos vendiendo mucho está algo malo por lo mismo como el propio mercado de aquí arriba la verdad está bueno no en buenas condiciones pero algunas algunas personas este ¿crees tú que a todos les está yendo bien con esto, por la construcción? no, a todos nos está yendo mal por eso es que algunas personas han optado por venirse para acá arriba donde estaba el mercado antiguo, el viejo se ubican a todos los alrededores es donde se logra vender un poquito más porque la gente por estar muy lejos ya no van hasta el mercado provisional ¿a dónde está el otro mercado que está provisional? aquí la calle de las palmeras recto hacia abajo a dos cuadras entonces no no les está yendo muy bien a las personas de allá no se está vendiendo mucho la mayoría de gente estaba acostumbrada que acá estaba el mercado ya allá abajo no por eso las personas que venden así se están viniendo para acá se están viniendo para acá arriba los ambulantes bueno entonces pienso que tal vez cuando ya lo construyan todo tal vez va a ser un poquito mejor tal vez puede que sea un poquito mejor ya nos va a ir un poquito mejor porque ya vamos a estar ubicados acá en este mercado si vamos a ir a ver si conocemos también el otro mercado pues ahí están las tomas del nuevo mercado que están haciendo acá ya las columnas ya van muy arriba bueno vamos a seguir dando vamos a ir alrededor de todo el mercado a ver con qué negocio nos encontramos miren estábamos ahí y veníamos caminando ahorita y lo fregado es que te vine yo en sandalias vamos a tomarnos el tiempo por acá aquí tenemos un bazar bazar susana es venta de telas y más si aquí están los puestecitos de ahí todo esto estos si han quedado recuerdo que acá en todo este andén muchos vendedores por acá miren cómo está de solo hoy a de aquel lado está el monumento de la madre si está haciendo calorcito acá ayer estuvo lloviendo había muchos puestos acá en todo esto miren hoy cómo está de solo miren miren ahorita voy a entrar aquí a este mesoncito vamos a ver cómo porque estoy viendo así como híjole como antiguo miren ese diseño de allá ahorita vamos miren este arco que está acá wow cuántos años no tendrá este arco saber de qué año será verdad no anduve buscando una estampa pero no no se le ve nada muy bonito bueno aquí ya le dimos toda la vuelta a todo el mercado y aquí estaba la parte se puede decir del frente del mercado bueno aquí es donde empezamos así que ya dimos toda la vuelta al mercado bueno aquí es donde empezamos el video así que ahorita vamos a ver si agarramos para el mercado el otro mercadito que está allá como les digo como yendo para Santa Ana ok aquí si no 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 Gracias. 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 Se ve un poco de movimiento. Y pues no sé, tal vez sea la hora que llegamos y sí veo algunos puestos cerrados. Nosotros entramos de aquel lado de allá, que es la carretera que va para Atiquisaya, Aguachapán. Esta es la otra entrada, que es como para entrar a Chalchuapa. Coman panes, coman panes niños, coman panes. Se ve bien, se ve bien. Aquí estamos con los panes. Qué bueno. Gracias. Buenas. Vamos a irnos por este lado. Pues ahorita siento algo fresquito acá, no está haciendo tanto calor. Vamos a ver por este lado, por acá. Sí está bastante grande acá. Pensaba que era más pequeño, pero no, se ve grande. Wow. Sí está bastante grande. Yo pensaba que era pequeño. Está grande, no? Sí. 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 Yo pienso que la mañana es donde está bastante ocupado acá, porque, pues, viene más gente, ¿no?, a hacer sus compras, para hacer la comida. Bienvenida. Sí. Sí. Por acá. Sí. Vamos a ir por este lado. ¿Qué estás comprando? En bolsa. Son tortitas de elote. Ahí se las voy a dar en bolsa. Acabadita de hacer, ¿verdad? Sí, ahorita volví. Estoy viendo que hay muchos pasillos. Y les repito, sí, he visto muchos puestos cerrados. Pero tal vez a la hora que hemos llegado, por eso tal vez está algo solo. Buenas. Buenas. Bueno, y aquí adentro sí se siente más calor. Buenas. 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 Hola. Bueno, vamos a seguir por este pasillo Buenas Ya, ya nos vamos Ya viene el agua, ¿no? Ya viene el agua, ¿verdad? Buenas 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 Hola, buenas No ¿Quién? Oh, carabino Sí Sí, mire, hasta ahorita llegamos, hombre Primera vez yo llegué Sí Aquí no había venido a este mercado Ya fui a ver el otro El que están construyendo El que están construyendo De ahí se pasan para allá, ¿verdad? Nomás que terminen la construcción, nos vamos ¿Y qué tal acá? ¿Cómo les va? Por el momento está difícil, pero igual Ahí la llevan, ¿verdad? Cuando vayamos allá, vamos a estar en mejores condiciones Sí, qué bueno En un año, ¿no? Primero Dios En la mañana se pone bien aquí, ¿verdad? La venta o no Sí que es un momento Por ahí como de temprano, de 7 a 11 Que ella mengua la situación Sí, es cierto Bueno, mucho gusto Que les va bien Adiós Adiós Cuando me van, ahí los vicos Nos vemos, Hugo Gracias, nos vemos Ah, sí, qué tal Yo no lo había conocido Sí, hombre Sí, venimos a conocer acá Venimos a conocer Pero todo está, este Todo está junto No ropa con las verduras Hola, buenas Hola, buenas ¿Dónde están? Buenas Aquí lo puse Por bueno, en la esquinita está bonito, ¿verdad? Y la ceja, esto es verde Oh, el verde El verde Ajá Vamos a ver Por acá Vamos a irnos de regreso Porque aquí solo hay 20 citas acá Y de ahí todo está cerrado Bueno, aquí seguimos con el recorrido acá De este mercado Este árbol se ayuda bastante para la sombra Bueno, según lo que me han dicho Ellos van a estar acá por un año Un año Mientras construyen el nuevo mercado El mercado Y de ahí todo está cerrado Vamos a ver Vamos a ver aquí Estas gorras No, no, no No, no lo pongas Bueno, vamos a ir ya Así como para afuera Donde está ya el carro Y pues Un pequeño recorrido Que ustedes observen Que ustedes vean Como está aquí el mercado Vámonos para arriba Ustedes Que ustedes vean Gracias. 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 Y suscríbase. Acá con CastilloSurf. Chao.